¿Qué tal? Buenas noches a todos aquí reunidos y a gente que está de forma virtual. Les agradezco su atención y en este caso vamos a llevar a cabo la sesión mensual de lo que corresponde al módulo de columna, a nombre de nuestro presidente, el doctor García Pinto, y también al encargado del módulo de columna, el doctor Adrián García Suárez. En esta ocasión vamos a tocar los temas en relación a casos clínicos con complicaciones para abrir un poco el panorama y dar un poquito de mejor entendimiento sobre todo este tipo de situaciones en cuanto a mayor cantidad de aprendizaje se pueda obtener. Entonces, en primer lugar, vamos a darle la voz al doctor Alfredo Moino, que va a estar de forma virtual. Entonces, empezamos con el doctor. Por favor, doctor Moino, empieza usted. Buenas noches a todos, a todas. Le agradezco la invitación al doctor Herrera y al comité organizador y al comité del capítulo del colegio. Es difícil hablar de complicaciones, sobre todo porque se trata de hablar de las complicaciones propias. Es fácil hablar de las complicaciones que le pasan a los demás o que pasan por casos que operaron o valoraron en otros hospitales. Entonces, hablar de complicaciones, aunque es difícil, creo que lo que más enseñanza nos deja y lo mejor que podemos hacer es tratar de aprender de las complicaciones ajenas para que no se nos presenten. La cirugía con una cervical ha cambiado mucho, creo que en los últimos 20 años. Hacemos cada vez menos vías posteriores, al menos es la impresión que tenemos en el hospital de concentración donde trabajamos, pero nos permite tener acceso a gran parte de la patología vertebral, resolverla de manera muy anatómica, muy noble y las complicaciones, aunque se presentan, creo que cada vez también con menos frecuencia, el volumen de cirugía que hacemos es muchísimo mayor. La complejidad de las cirugías que estamos abordando también es mayor, y por tanto tenemos que ser más cautelosos al momento de programar a los pacientes. En general, me gusta terminar las pláticas con algo de tarea para casa, pero aquí lo voy a hacer al revés. Voy a empezar con estas dos revisiones, son las dos muy recientes, tienen 24 años las dos, que hablan de las complicaciones publicadas en cirugía con una cervical. Tenemos dos estudios muy semejantes en cuanto a revisión sistemática y aquí tenemos los porcentajes de complicaciones presentadas o encontradas en esas dos revisiones, tanto por PARC como por EFTS. En general, los porcentajes son muy variables, pero se parecen más o menos en la frecuencia de presentación. Si pensamos que la cirugía cervical se lleva por día anterior, que abordamos partes blandas y son cirugías muy nobles, son poco dolorosas, pero la disección es muy roma. De todas maneras, tenemos muchas estructuras anatómicas que debemos cuidar durante la cirugía y que se van a maltratar por muy gentiles que seamos con la disección. La disfagia es la principal complicación, que si bien es menor, puede ser incómodo para el paciente y puede llegar incluso a limitar el consumo de líquidos o molestar la vía aérea y causarnos mayor estado en su hospital área. Eso es importante considerarla. La parálisis de C5, que es una complicación platosa, en nuestra experiencia mucho menos frecuente de lo que publica la literatura. Las relacionadas con el implante con el injerto como cualquier cirugía ortopédica de infusión. La parálisis del anillo recurrente, infección, hematoma, pístula de anillo de cefalo-regidio, rara en la pandemia anterior y más bien relacionada con la osificación del longitudinal posterior. En síndrome de Horner, recordadlo rápidamente, miosis, tos y cien octalmos. La lesión de la arteria vertebral, que si bien es catastrófica, cada vez se reporta con menor frecuencia. Analizaremos más adelante por qué. Y la lesión del esófago, también rara, pero importante para prevenir. Los porcentajes como lesión hace un momento varían un poco entre las dos series revisadas de las dos revisiones sistemáticas, pero en general publican más o menos las mismas. Cuando se hace en la vía posterior, es una vía en la que estamos menos habituados ya por la facilidad y la nobleza de la vía anterior, pero que para algunos casos es indispensable hacerla por vía posterior. Se parecen mucho a las complicaciones habituales de la cirugía de columna lumbar o de columna torácica, que salen por vía posterior con mayor frecuencia. La infección del sitio quirúrgico, por mucho, es la más frecuente de las complicaciones. Y las demás se parecen mucho, como decíamos, a las de la columna lumbar. Tal vez la parálisis de C5, que igual que a la vía anterior, es una raíz un poco delicada y que se adiciona de manera indirecta a la mayoría de las veces, pero en general son complicaciones muy parecidas a las que abordamos vía lumbar. Cuando en casos muy raros y muy seleccionados, hablando de columna degenerativa, a diferencia de la columna traumática, hay que hacer ambas vías. Las complicaciones meramente ortopédicas no difieren mucho, pero sí difieren mucho las complicaciones sistémicas. El trombonismo, la neumonía, la necesidad de hacer tecotomías por intubaciones prolongadas. Y algunas otras, como el infarto o la muerte del paciente, son más frecuentes cuando la vía de abordaje tiene que ser 360, la vía anterior y la vía posterior en el mismo evento. En general, complicaciones menores se presentan en más de la mitad de los pacientes y complicaciones mayores en más de uno de cada cinco pacientes. Entonces, hacer esas cirugías agresivas por vía anterior y a posterior en el mismo evento debemos considerarlo de manera muy, muy, muy juiciosa antes de programarlas y que el paciente sepa que las complicaciones más frecuentes van a ser sistémicas, de manera parecida a lo que sucede en los adultos mayores. La columna traumática tiene otras indicaciones. Hay fracturas que tienen indicación absoluta de hacer vías 360 y ahí no hay mucha alternativa. Pero en el caso de la columna degenerativa sí debemos ser juiciosos al momento de probar una cirugía tan agresiva como estas. Ahora, vamos a empezar a tocar un poquito y a desgranar estas complicaciones. Todos los que abordamos columna lo conocemos, el ortopedista que tiene una formación más general tiene que ir conociendo también por qué se pueden presentar las complicaciones. Los abordajes anteriores son muy nobles porque realmente, como podemos ver aquí, usamos vías y canales, tabiques anatómicos ya existentes para trabajar y para discurrir a través de ellos sin lesionar los músculos. Es raro en la actualidad que tengamos que seccionar alguno de los homoideos, si bien es una práctica inocua prácticamente, si se puede evitar como se puede evitar casi siempre con los retractores actuales, hay que evitarlo y sería el único músculo relevante que tendríamos que cortar. Trabajar pegadito a los grandes brazos hasta llegar a los largos del cuello, que en mi opinión es una de las referencias anatómicas más importantes a considerar. Entre que abrimos la piel y llegamos a tener esta exposición en los largos del cuello pueden pasar pocos minutos realmente y que valen la pena tomarse el tiempo necesario para llegar a tener una exposición parecida a la que vemos exactamente aquí. Ya que tenemos la exposición y que hacemos la cirugía meramente ortopédica de descomprimir, ya sea quitando el disco o el disco en el cuerpo vertebral, la complicación que más nos preocupa es la lesión de la arteria vertebral. Es catastrófica, tiene una mortalidad cuando se presenta cercana al 50% en algunas series y es catastrófica. Pocos los hemos tenido afortunadamente, los que los hemos tenido y nuestro paciente ha sobrevivido, aprendemos mucho de la lesión. Aquí vemos la parte anatómica de por donde discurre la arteria vertebral de manera normal y en esta aproximación vemos la cercanía y la relación tan estrecha que tiene la arteria vertebral con la posis y su uniforme. Por eso cuidar nuestro límite tanto superficial con lo largo del cuello como posterior con la posis y su uniforme y no pasar de ahí para no estar cercano de la arteria vertebral. Sin embargo, tenemos que estar pendientes y estar muy atentos a situaciones como la que se puede ver aquí, en donde tenemos una aberración de la arteria vertebral. Claro, no le vamos a hacer arqueografía a todos los pacientes de forma preoperatoria, pero sí tenemos que considerar que puede haber anormalidades y buscarla de manera intencionada. Después de la arteria vertebral, que habitualmente se lesiona durante la descompresión, nuestra siguiente complicación temida o preocupante es la lesión neurológica. Puede ser medulcular o puede ser radicular o puede ser del nervio de la rígida recurrente, que si bien es una complicación menor, sí, para los pacientes es bastante incómoda. La mayoría de ellas, cuando no se secciona el nervio de la rígida recurrente, remiten a los pocos meses, es una disfonía incómoda, pero que remite prácticamente cuando se elimina, de la noche a la mañana. La lesión medular se puede dar por trama directa, y recordemos que el trama directo no solamente es golpear o contundir la médula espinal con nuestro experimental o durante la descompresión, también se puede dar trama directa por distracción, un momento de poner separadores o distractores axiales para abrir los espacios, o por elementos para hacer hemostasia, como GELFAM o crotonoides. Hay que ser cautelosos al momento de hacer hemostasia o de comprimir las estructuras neurales. Los hematomas y los abscesos a intentos postquinúrgicos también pueden causar compresión en un paciente que tiene deterioro neurológico después de la cirugía, es mandatorio hacer un estudio tomográfico o de razonas magnéticas, lo que se tenga disponible para descartar un hematoma. En estos casos se ven más frecuentemente las lesiones medulares cuando hay osificación de la ocular posterior, como vemos en este caso, que es complicado por vía anterior tratar de disecar y despegar algunas estructuras neurales y en la dura madre. Esa manipulación habitualmente lleva a un daño medular mayor al que tenía el paciente por la manipulación, por esos jalones y reprocesos de la ocular posterior calcificado. Finalmente, la lesión, el manejo recurrente, como decíamos, es mucho más constante, su ubicación del lado izquierdo, por eso en general, hablando de especialidades, ortopedia, prefiero parar del lado izquierdo, que su ubicación es más constante, es más predecible, tenemos estructuras musculares que nos protegen el anillo recurrente. Del lado derecho es más infrecuente y tiende a estar más metido en la masa muscular y es más fácil lesionarlo. Entonces, casi siempre los ortopistas preferimos el lado izquierdo para operar justamente por eso. Hablando con otros rinolaringólogos, han visto muchas lesiones y la mayoría remiten y tienen soluciones, ellos, quirúrgicas para modificar las cuerdas vocales y que esa disfugía no sea tan incómoda. En la lesión esofágica hay de dos tipos, básicamente, la pura disfagia, es fácil de manejar y nada más requiere un poquito de modificación de dieta y tiempo, y la perforación como tal. En nuestra experiencia es raro que se lesione el esófago de manera directa. La mayoría de las lesiones esofágicas que hemos visto las presumimos que han sido por el uso de los separadores que se recargan sobre el esófago y el ayudante no se percata que está ya recargándose sobre el esófago. Hay reportados algunas por la intubación muy traumática, no he visto yo ninguna, pero está reportada en la literatura. La lesión directa como tal, decíamos, es rara y también relacionada con el uso de implantes. Evidentemente, entonces, con implantes son lesiones crónicas en las que los tornillos perforan el esófago y a veces se escupen y se encuentran en el tracto digestivo o en algún estudio de imagen por síntomas ajenos a la parte de columna. Si el paciente tiene mucha disfagia y mucha disfagia, una cirugía excesivamente larga, hay que sospechar una lesión del esófago y también un signo cardinal es la sialorrea. El paciente tiene molestias al negrutil y lo que empieza a hacer es evitar el saldo sanivo y tiene sialorrea. Ya si encontramos un drenaje muy abundante, ya sea porque dejamos un drenaje de vacío o un drenaje de papel de rostro y hay mucho drenaje por ahí o sale del plato de alimento, bueno, está hecho. Ya para confirmarlo se puede hacer o no, dependiendo de la severidad de la lesión y de la sospecha, un estafodograma, un ataque o un endoscopio directamente para la reparación. Casi siempre con la perorización y la reparación directa del defecto suele ser suficiente. Lesiones del drenaje también son relacionadas muchas veces con la intubación o con la compresión entre el tubo endotraqueal y nuestros separadores o nuestros distractores. Cuando hay mucha disnea o disfagia también tenemos que sospechar que hay una lesión del atraca y de las vías aéreas y también si hay dificultad respiratoria o la disfonía que mencionábamos hace un rato. Una radicoscopía directa es fácil de hacer, tiene un tipo de anestesiología que puede resolverlo y después de hacer la radicoscopía si se encuentra una lesión, referir siempre a torrino para que decidan qué tratamiento le van a dar esa lesión. Y finalmente el conducto torácico es una estructura rara vez visible, por si no la buscamos de manera intencionada. Es este pequeño conducto de unos 5 milímetros de diámetro que suele ir muy cerquita de la carótida, de los vasos izquierdos, sobre todo de la sucrábica, es en donde se drena el conducto torácico. Rara vez la veíamos antes, pero cada vez nos animamos más a hacer cirugías más caudales, más bajas. Ya en cualquier cirugía podemos acercarnos casi siempre hasta P2 sin mayores dificultades y sin hacer incisiones en el esternón y hacer esta anatomía. Entonces, hacemos cirugías más caudales y nos acercamos más al conducto torácico. Recordemos que lleva toda la linfa del segmento inferior del cuerpo y esa lesión nos da unas imágenes parecidas a los hemotórax. En estas imágenes de derrame pleural y cuando hacemos la función encontramos un líquido lechoso, que es evidentemente el líquido linfático, esquilo, y un kilotórax que gasta menos de 5 milímetros por día, habitualmente con el drenaje, suele ser suficiente. Si se lesiona el conducto torácico, tuviéramos la suerte identificada en un transoperatorio, se puede hacer una reparación vascular directa para una arteria, ya van vasculares idealmente, pero es una reparación directa y debe de dejar de andar de manera importante. Ahora, ya entrando un poquito en materia, es el caso que tenemos actualmente. La vía posterior la tocamos menos, decíamos que es mucho menos frecuente. Las complicaciones de la vía posterior, la mayoría son, como decíamos, las lumbares, las infecciones de herida quirúrgica. Vemos estas compresiones muy severas cuando hay clasificación de la vía posterior y un infarto medular después de la cirugía, que es algo también catastrófico, poco agradable de ver para los ciruganos, pero potencialmente existente después de una cirugía agresiva. Entonces, ya hay dos complicaciones anteriores y posteriores. La idea no nada más es mencionárselas, sino ver cómo evitarlas. Y esto es lo que, tanto en la literatura como en la experiencia del servicio, que tenemos una casuística importante, habitualmente hacemos. Primero, y parecen perogrulladas muchas de ellas, pero son situaciones que se nos pasan por alto con frecuencia, la frecuencia con la que hacemos las cirugías. Primero, tener los estudios de imagen en el quirófano. Aquí estamos analizando, buscando intencionadamente, por ejemplo, la arteria vertebral, tener acceso a todas las imágenes y alguien que nos pueda modificar las imágenes cuando son por computadora para que nos den los cortes que estamos analizando en cada momento. Estar presentes en el momento de la intubación y vigilar la anestesiología mientras hacen la intubación, tanto por las maniobras para poder intubar al paciente, como por el número de intentos, ver qué tanta dificultad tienen para colocar el tubo y si usan alguna hoja especialmente larga o especialmente traumática, también estar conscientes de ello para ver la evolución y poder identificar las complicaciones. La posición del paciente, todos preferimos alguna posición por las razones técnicas habituales. En general, no sobre traccionar los hombros, aunque querramos ver la parte incaudal. O si necesitamos ver niveles muy bajos y los hombros no se estorban, tal vez preferir un taping más moderado sobre el paciente que al momento de tener una imagen radiográfica o de fluoroscopio, traccionar nosotros las manos a través de los campos para que no sea una tracción constante todo el tiempo sobre los hombros. La tela adhesiva, la preferimos lateral, que también se hace un poquito los hombros para atrás, cruzada, además de generar que se anteriorice el hombro y puede estorbar un poquito más. En pacientes de sexo femenino, pueden molestar en el busto. Entonces, creo que la tela adhesiva longitudinal y lateral es mucho más cómoda. El neuromonitorio, siempre que sea posible, es útil, tanto para vigilar al paciente como por razones legales. La incisión izquierda, oblicua y longitudinal. Esa es mi opinión personal. No soy muy afecto a las incisiones transversas. Me parece que en la cosmética debería ser una preocupación muy, 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 muy secundaria en la circunstancia de esta magnitud. Aquí vemos una incisión oblicua, anterior izquierda, que es apenas visible en un paciente adulto mayor, que son inmensa mayoría de nuestros pacientes mielopáticos. Entonces, creo que la cosmética no debería ser una consideración. Una incisión oblicua es mucho más fácil de extenderse. Hay una complicación de extenderse. Hay una cirugía de revisión y que sean los planos anatómicos naturales que nos permitan trabajar con comodidad. Buscar siempre los grandes vasos, trabajar siempre con la carótida y la yema de los dedos, estar consciente de dónde está la carótida, sin manipularla mucho para no generar alteraciones del ritmo cardíaco. Identificar siempre la línea media, que es difícil cuando hay una deformidad o una rotación importante. Pero recordar que la línea media en los cuerpos vertebrales va a ser nuestra referencia para identificar los largos del cuello y con ello la proyección donde nos va a estar la arteria vertebral. Colocar los separadores con mucho cuidado. En lo personal no me gusta. Enquelarlos en el largo del cuello para evitar disminuir el rutinoma de Horner, aunque trabajemos con el ayudante un poquito haciendo más tracción y se canse un poco más, me parece que es menos traumático. Y de tanto en tanto, si la cirugía se está prolongando, aflojarlos y dejar que el esófago regrese a su situación natural. Descansar un poco y volver a retraerlo. Sobre todo cirugías que duran más de 3-4 horas. Ahora, tomar ese tiempo para identificar las estructuras es bien importante. A veces lo queremos hacer rápido para ya llegar a la columna y empezar a operar. Pero también identificar las estructuras nos va a ayudar a identificar dónde está y buscar intencionalmente la arteria vertebral y nuestros límites anatómicos óseos, que son los más importantes. Dejar el tubo endotraqueal. Hay criterios neumológicos y diafragmáticos para ver cuándo retirar el tubo en algunas cirugías degenerativas, sobre todo por arriba del C3. Durante la menor sospecha, ya sea por manipulación de nosotros o por manipulación anestésica y la intubación. Si tenemos preocupación porque la vía aérea se dematice, no pasa nada por dejar el tubo 24 horas con las 8 horas habituales que le gane la terapia y que con los criterios, sobre todo diafragmáticos, pueden hacer una estudiación segura. Y la posición semifowler me parece que es mucho de sentido común, muy fisiológica. El paciente regluta mejor si está en semifowler. Las estructuras se dematizan menos si estamos en semifowler. Podemos vigilar mejor la respiración si está en semifowler, sobre todo en pacientes obesos y también permite manejar mejor las secreciones. ¿Dónde hay controversias? En estas tres cosas que vemos aquí abajo. ¿Ponemos un corticoide tópico sí o no? ¿Ponemos un no drenaje y qué hacemos con un collage? No hay en general un conceso tan firme. Esta es una diapositiva para reforzar un poquito que las incisiones transversas no son tan anatómicamente precisas como lo creíamos. Hay un montón de variaciones anatómicas, no es un estilo nuevo, tendrán unos 10 años. Pero esta es la justificación por la cual prefiero yo en lo personal las incisiones oblicuas. ¿Para qué? Para trabajar donde quiero trabajar. Hablando del esteroide, hay estudios que dicen que sí funcionan bien para disminuir la disfagia, sobre todo la disfagia cuando mantemos implantes como las cajas. Algunos dicen que no hay diferencia en la disfagia y que sí nos aumentan un poquito la pseudoartrosis, pero al final del año no aumentan la tasa de retardo en la consolidación. Entonces, vuelven a dejar un poquito en la decisión de cirujano si colocar esteroide tópico o no. Creo que cirugías con mucha manipulación o de mucha duración, está indicado bajar un poquito el corticoide. Lo mismo aquí. Este es el estudio que nos dice que sí, sobre todo el principio, en los primeros meses tenemos un cierto retardo en la consolidación, pero al final del año no hay diferencia en la consolidación en estas atordeses. Entonces, creo que en el corticoide tópico, si tienes un paciente que sospechamos que vas a tener disfagia, vale la pena dejar un poquito de corticoide. Ahora, los drenajes. Lo mismo. Hay muchos pacientes que dicen, bueno, muchos médicos, perdón, que no sangró la cirugía, que fue una cirugía rápida, fue una cirugía sencilla, solo se abordaron discos, esperan muy poco sangrado después, están perfectamente bien no dejar un drenaje. En general, casi todos los estudios recomiendan no dejarlo, no hay diferencia en la clínica, sigue en mayor disfagia cuando se deja drenaje, pero la conclusión es, hombres con cirugías de más de dos niveles, vas a corporar mayor de 33 kilogramos por metro cuadrado o estando cerca del nivel C3, la ventaja de dejar un drenaje puede superar los riesgos y sobre todo el de la disfagia. Coyería cervical, sí o no, no hay diferencia, sobre todo si son niveles únicos o menos de dos niveles y fueron puros discos, no hay ninguna diferencia, pero para cirugías híbridas, sobre todo si estamos haciendo más corporectomías con uno o dos niveles de disectomía bajo, sobre todo tres niveles o más, se puede beneficiar para el diminuir el riesgo de aflojamiento de los cinturantes. Finalmente, las complicaciones van a aparecer, no importa cómo cuidadosos seamos, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la complicación y tratarnos oportunamente. Y un concepto que en toda la literatura médico-legal aparece de manera recurrente es, si hay una complicación, el estudio confirmatorio y en todo caso la cirugía de revisión son signos protectores en la situación de la edad. Lo que nos causa mayor conflicto legal después de una complicación es, número uno, no haber identificado, o número dos, no haber ofrecido un manejo quirúrgico. Incluso si la indicación del manejo quirúrgico es controvertida o no es definitiva o no está muy segura, el ejemplo común es el hematoma. Si sospechamos hematoma, vale la pena entrar a adrenarlo o entrar a revisarlo. Entonces, ya si el paciente decide que no o quiere esperar, está bien. Pero para tener menos problemas legales también vale la pena identificar la complicación y proponer el manejo con el que esperamos resolver. Eso tiene efectos protectores legales que también es algo importante considerar, sobre todo en la cirugía complicada. Y muchas gracias. Estoy disponible para preguntas cuando sea el momento. Gracias. La agradezco, doctor Moino, por su tiempo y la plática que nos acaba de dar. Nos esperamos hasta el final a las preguntas. Bueno, a continuación vamos a dar la bienvenida a la doctora González Fajardo, la doctora Mayen. Es el médico adscrito a cargo del servicio de columna ortopédica en el hospital de ortopedia por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, Victoria Lafuente Narváez, que nos va a hablar acerca de las complicaciones también del abordaje cervical posterior. Y bueno, es nuestro siguiente ronante. Gracias. 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 Tenemos tiempo. Hola, buenas noches a todos. Le agradezco al comité organizador la invitación y es un placer estar aquí compartiendo con amigos, gente conocida, maestros, y pues tener un auditorio con el que podemos compartir un poquito de nuestras experiencias diarias. Bueno, ya el doctor Moeno nos hizo una amplia exposición sobre las complicaciones de la cirugía cervical. Enfocado un poquito más a la vía anterior, sin embargo, puntualizó en forma muy sucinta a las complicaciones de las complicaciones de la vía posterior, que es el tema que yo voy a abordar, básicamente mostrándoles un caso clínico. La vía posterior es una técnica quirúrgica que tiene sus indicaciones, me parece, muy precisas, aunque hay siempre en la literatura y entre nosotros siempre en los congresos va a haber debate de por dónde abordamos mejor una lesión, incluso traumática y las lesiones degenerativas, pues tiene que ver muchas, la mayoría de las veces, pues indicaciones relacionadas con la anatomía del paciente, con el tipo de lesión, la naturaleza de la lesión, pero también tiene mucho que ver la experiencia y la preferencia del cirujano. Entonces, bueno, en mi hospital, nosotros, la gran mayoría del equipo, nos sentimos muy cómodos para resolver la patología degenerativa cervical por la vía anterior. Ya el doctor Moeno nos comentó toda la patología y también cuál es la nobleza de la vía anterior, pero hay casos muy selectivos que requieren que les atendamos por la vía posterior y que resulta, pues, ser la forma más conveniente de descomprimir las estructuras neurológicas. Sin embargo, como todo procedimiento, pues tiene sus complicaciones. Ya lo mencionó el doctor Moeno previamente que son muy parecidas a la vía posterior torácica y lumbar. Es decir, vamos a enfrentarnos a las alteraciones de la musculatura, la deicencia de heridas, la infección del sitio quirúrgico. Muchos de estos pacientes que tenemos que atender tienen artritis reumatoide. Hacemos fusiones de la unión occipito-cervical y estos pacientes, pues, tienen unas alteraciones importantes en la vasculatura, en la piel y muchos de ellos nos hacen deicencias y exposiciones del material de osteosíntesis. Algunos otros pacientes presentan alteraciones, distrofia, atrofia o síndromes miofaciales que les condicionan, pues, un dolor crónico y una discapacidad importante funcional para su vida diaria y el manejo del dolor, pues, es complicado. El caso que les voy a presentar es la continuación, es la segunda parte de una historia que ya nos presentaron hace un mes, la sesión pasada, el doctor Estrada nos compartió el caso de un paciente que, teniendo una mielopatía espondilótica cervical, fue abordado por la vía anterior, como es, pues, la forma más común que resolvemos el caso, pero tuvo una complicación que requirió una cirugía de revisión. Y ese momento de decidir cómo resolver esa complicación, pues, incluía decidir si volvíamos a abordar por la vía anterior o nos apoyábamos con la vía posterior. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver la información del paciente. Se trata de un masculino de 60 años de edad, residente de la Ciudad de México, con ocupación comerciante y de religión católica, que como antecedentes personales patológicos únicamente tiene la hipertensión, que está bien controlada, y me parece que lo más importante, pues, es fumador y consume siete cigarrillos diarios. Como antecedente importante, se los acabo de mencionar, tuvo una fusión cervical por la vía anterior, desde C3 a C7 por vía anterior, perdón, a T1 por la vía anterior, el 20 de julio del 2023. Una vez operado, el paciente mejoró su cuadro clínico. Ya tenía en la consulta inicial posoperatoria un JOA de 15 puntos, es decir, que tuvo una recuperación bastante importante y el paciente, pues, estaba muy contento. Esta es la imagen de la resonancia preoperatoria y el control inmediato posoperatorio. Aquí vemos, pues, las alteraciones del balance sagital, la compresión y la afectación del parenquima medular, que ya presentaba cambios isquémicos, y la importante compresión que tenía, básicamente, a nivel de 4 o 5. Bien, al 6 de septiembre tenemos este control posoperatorio, donde podemos observar, perdón, podemos observar la tendencia al aflojamiento de la parte superior de la placa. Habrá que comentar que, pues, la calidad del hueso no era la mejor, por lo tanto, las cajas que se colocaron, pues, autobloqueadas, se reforzaron en la parte inferior. Y se colocó una malla que estaba con tendencia a la migración anterior. Entonces, esta situación de pseudoartrosis o retardo en la consolidación nos obligó a considerar, pues, una cirugía de revisión, aunque el paciente no tenía ninguna sintomatología, no tenía disfagia, no había dolor, no había déficit neurológico hasta ese momento. Y entonces, pues, el considerar recolocarlo el implante por la vía anterior, pues, era difícil, ya que tenemos una mala calidad de hueso. Difícilmente los tornillos iban a tolerar en C3. Seguramente se iban a volver a aflojar. Y además, pues, ya teníamos como una pérdida nuevamente de la lordosis que se había recuperado. Entonces, esa tendencia seguramente nos iba a hacer fallida nuevamente la cirugía de revisión. Por lo tanto, decidimos realizar una cirugía por la vía posterior. Perdón. Y el 5 de octubre se realizó una instrumentación de C2 a C7. El paciente del posoperatorio inmediato se encontraba sin ninguna alteración de la vía aérea. Neurológicamente íntegro. Sin embargo, al día 7 de noviembre, es decir, dos días después, comenzó con un déficit progresivo de la fuerza muscular de C5 izquierda, que alcanzó a una parecia total. Se le hizo una tomografía de control para poder evidenciar cuál podía ser la causa de la parecia. Y lo que encontramos fue únicamente que en los tornillos de C5 y de C6 del lado izquierdo, pues, estaban ligeramente largos y alcanzaban el foramen y el área del conducto donde pasa la arteria vertebral. No había ninguna alteración hemodinámica. Nuestro paciente se encontraba bien en ese sentido. El resto de las extremidades no tenían compromiso neurológico. Pero, bueno, pues, la parte motora específica de C6 coincidía con esta posición de los tornillos. Así es que hicimos un consenso y algunos votos a favor y algunos votos en contra decidimos que había que entrar a recolocar esos tornillos. Sin embargo, bueno, pues, con esa posibilidad de que ya no tuviéramos una recuperación. Nosotros no contamos con neuromonitoreo en el hospital. Así es que, pues, todo es con apoyo de intensificador de imágenes. Únicamente. Y, bueno, el día 11 de octubre se realizó la cirugía de recambio de los tornillos. Y el tiempo quirúrgico, pues, fue 30 minutos. Prácticamente no hubo sangrado. No hubo problemas ventilatorios posoperatorios. Sin embargo, pues, a las 24 horas no teníamos recuperación o cambios en la parálisis de C5. Y, además, encontramos exudado en la herida quirúrgica. En el transoperatorio se tomó muestra ya que se observó exudado sobre la matriz ósea que se había colocado. De manera que esperamos el resultado y aplicamos antibióticos de acuerdo al cultivo que reportó Clebsiella. Y específicamente nos dedicamos a tratarlo con meropenem. Bien. Entonces, de acuerdo a sensibilidad, pues, utilizamos el antibiótico específico. Y al 16 de octubre, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, pues, se encontraban muy elevadas. Y la persistencia del exudado, pues, era evidente y fue incrementándose. Por lo que se realizó un desbridamiento de la herida quirúrgica y nuevamente toma de biopsia cultivo, reportándose la misma bacteria. Posteriormente decidimos cambiar a tija ciclina para poder combatir igualmente con el antibiótico de mayor sensibilidad la infección. Y consideramos que probablemente la irritación que tenía, porque tenía dolor el paciente, la irritación por la infección podría estar ahí implicada. Sin embargo, pues, no había cambios en la fuerza muscular de C5 izquierdo y únicamente tratamos de implementar algunos ejercicios por el área de rehabilitación. Sin embargo, no contamos con un servicio amplio de rehabilitación dentro del hospital, sino que tenemos que referir a los pacientes a una unidad especial para la atención. Y en este caso, pues, con un paciente infectado, pues, era difícil derivarlo. Entonces, el tratamiento propiamente de la parálisis de C5 o de la parálisis, pues, se retrasó en ese aspecto. Continuamos con el tratamiento y el exudado persistía. Aquí cabe mencionar que en uno de los desbridamientos, pues, intentamos, el exudado era abundante, intentamos colocar un back, un sistema back, pero la posición del paciente, los pliegues del cuello, la piel cabelluda, no nos ayudaba para que pudiéramos adherir perfectamente y hacer un efecto de vacío. Por lo tanto, no funcionó y tuvimos que abortar el plan y únicamente dejar un drenaje para que, y cerrar lo mejor posible todos los planos para que disminuyéramos el espacio muerto que estaba conteniendo la cantidad de exudado que se estaba generando. De manera que continuamos con el tratamiento antibiótico y dos desbridamientos más hasta que, por fin, el exudado disminuyó, el cultivo se reportó finalmente negativo y, bueno, el paciente se completó 21 días de tratamiento antibiótico parenteral para posteriormente darlo de alta a su domicilio y poderlo derivar a la unidad de rehabilitación para poder atender la parálisis de C5. Esta lesión, pues, es muy comentada en la literatura, es tanto por la vía anterior como la vía posterior, se presenta, no es un porcentaje alto, sin embargo, las veces con las que yo me he topado que por ambas vías tenemos una parálisis, los pacientes no se me han recuperado aún con terapia. Él les ha dado seguimiento hasta un año y no han tenido mejoría. En este caso, pues, me parece que la lesión, pues, la relacionamos con un efecto mecánico por el tornillo que estaba largo y en la orientación foraminal. Sin embargo, muchas veces no se explica o únicamente la sobredistracción o la posición en que se hace la intubación, puede haber maniobras excesivas donde alguna de las raíces puede elongarse y, pues, generar esta situación. Es una raíz muy delicadita con una anatomía un poquito diferente al resto por la forma en la que desciende hacia el foramen y entonces, pues, eso puede explicarnos, ¿no? Y es la zona donde tenemos más flexo o extensión en la columna. Esta es, finalmente, la resonancia posoperatoria que realizamos buscando, pues, la posibilidad de que hubiera algún infarto o alguna fibrosis, hematoma, etcétera. Pero, pues, no encontramos algo que nos hablara propiamente de otra causa diferente al tornillo que pudiera estar causando la parálisis de C5. Podemos ver en la parte posterior todavía exudado residual. Pero después de esa resonancia todavía se hizo un último desbridamiento que fue cuando ya el cultivo salió negativo y los reactantes de la fase aguda bajaron prácticamente la BCG a parámetros normales y la PCR todavía estaba en 12, un poquito elevada. Pero, bueno, ya clínicamente la infección estaba resuelta y se fue al paciente a casa todavía con un esquema por vía oral con línea de sólido. Y, bueno, pues, eso es lo que puedo el día de hoy compartirles y espero sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora González. Muy interesante el caso. Para los que nos dedicamos a esto, pues, son casos que definitivamente se tiene que llevar una enseñanza porque, pues, de este tipo de casos se aprende muchísimo más que de los casos que se tienen éxito. Incluso hay ocasiones en donde a veces los pacientes posoperados que pasaron sin complicaciones se acercan a uno y la verdad es que uno a veces no lo recuerda. Pero casos como estos son los que definitivamente nos llevamos a la mente y definitivamente no es tan fácil olvidarlos, sobre todo porque existe una pauta en cuanto a su atención y en cuanto a su seguimiento. Al final, bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el módulo de la zona lumbar. También muy importante, puesto que es parte de lo que se hace o la mayor cantidad de frecuencia o la mayor frecuencia de intervenciones que se hacen en cualquier centro o en cualquier unidad de columna vertebral. En este caso, este, vamos a iniciar conmigo. Este, es un, es un caso de columna, es un tema que es en relación a pacientes instrumentados. Y bueno, vamos a. ¿Está? 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 Gracias. Bueno, vamos a iniciar con el caso clínico. Hoy inicia un femenino de 54 años, en donde por primera vez se ve en septiembre de 2018, en donde prácticamente se ve por primera vez ya posoperada fuera de la unidad hospitalaria. Sin embargo, sí se vio por primera vez antes de ser intervenida y básicamente el dolor acude por una referencia de dolor crónico lumbar. Como antecedente es hipertensa de larga evolución y bueno, se presentó una luxación de codo izquierdo y ya refirió la cirugía en septiembre de 2017, en donde se realizó una fusión lumbar de L4L5 sin aparentes complicaciones. De hecho, la paciente llegó ya con su cicatriz quirúrgica afrontada, ya sin puntos de sutura y básicamente el dolor crónico lumbar era tolerado. Por lo que se le dio seguimiento, posiblemente con fisioterapia y medidas higiénico-dietéticas, sobre todo tomando en cuenta que también tenía obesidad. Refería que antes de la cirugía presentaba una restricción para la marcha, solamente dos cuadras, porque ya tenía un dolor de ser tolerado, menos tolerado, no tenía alteración en las funciones sacras, la fuerza muscular estaba preservada de ambas extremidades pélvicas, también los reflejos, solamente refería también hipoestesia de L4 hacia caudal de ambas extremidades y, como había comentado, un dolor lumbar predominante. Estas son las radiografías iniciales. Tiene la tensión ahí dentro de la unidad, sin embargo, pues bueno, no se operó ahí. Como podemos ver, son las imágenes radiográficas laterales de la columna lumbosacra, en donde podemos ver el desbalance pélvico y hay una preponderancia, una listesis ya prácticamente anquilosada, no móvil, entre lo que es L5-C1 y también una inestabilidad angular, sobre todo con la extensión, entre L4 y L5. Estas son las resonancias magnéticas desde un principio antes de ser intervenida. Podemos ver precisamente el deterioro interdiscal, prácticamente desde L3 hasta S1 y, sobre todo, un área de mayor estenosis a nivel sagital, entre lo que es L4 y L5. Son las radiografías que llegó a la consulta después de ser vistas, por primera vez. Se ve lo que es la... Se realizó una instrumentación de L4, L5 y S1 de la cirugía inicial. Como podemos ver aquí detallando, se realizó un constructo con la aplicación de un crosslink y también la configuración de los tornillos a nivel de la vértebra de L5, en donde prácticamente están muy al margen de la plataforma superior. Cinco años después, de hecho, se le vio de acuerdo a los síntomas que refería en un principio a la paciente. Bueno, se le dio el seguimiento y toleró lo que es la cirugía. Cinco años después, acude, en el 2022, con esta radiografía. Como podemos ver, pues ya existe un deterioro, precisamente en el nivel adyacente superior, donde ya existe una listesis ya prácticamente en consecución de una disfunción del espacio interviscal ya prácticamente ausente, y el deterioro como tal del nivel superadyacente. Esta es su razón es magnética, la representativa es de la paciente, sobre todo que ya se ve el deterioro interviscal prácticamente ya totalmente protruido, aparte del repliegue del ligamento amarillo, que condiciona nuevamente una estenosis a nivel superadyacente del nivel fusionado. Tomando en cuenta lo que es las definiciones, hay que llevar a cabo lo que es la determinación, sobre todo porque existe una diferencia entre los que son los cambios degenerativos que se ven a nivel de imagen en relación a un nivel fusionado, ya sea adquirido o quirúrgico, en este caso quirúrgico, pero también hay que tomar en cuenta que lo que son los cambios degenerativos como tal, como degeneración del segmento adyacente, también van a estar en relación a padecimientos congénitos, como en este caso el signo de clipe fail, también alteraciones reumáticas, o en este caso también puede ser por la misma osteoartrosis, que puede llevar a una anquilosis natural y que finalmente puede conllevar a lo que son los cambios degenerativos del nivel superadyacente. Cuando se presenta lo que es la enfermedad del segmento adyacente, ya está en relación a lo que son síntomas, principalmente de lo que es el nivel estenosado. O fusionado. Los parámetros radiográficos contra los clínicos hay que tomarlos en cuenta, puesto que ya una vez que se establece la fusión del segmento como tal, pues el lumbar, cervical o incluso torácica, sí debe cumplir ciertos parámetros por imagen que de acuerdo a las bibliografías sí son muy puntuales para determinar que realmente se está teniendo una enfermedad del segmento adyacente. Los más representativos es la ántero o retrolistesis de más de 4 milímetros, la disminución de la altura intradiscal del 10% o 3 milímetros o de plano cuando existe un colapso completo, la angulación de más de 10 grados ante los segmentos adyacentes, sobre todo en las grafías de flexión-extensión, y sobre todo los cambios a nivel de hipertrofia facetaria, los osteofitos de más de 3 milímetros, o cuando existe una escoliosis como tal. En cuanto a lo que son los criterios para determinar que ya existe una enfermedad como tal, ya son la disminución en cuanto a escalas funcionales, sobre todo si se toma en cuenta a nivel cervical, después de un periodo determinado de aproximadamente 6 meses en adelante, disminuye nuevamente en 4 puntos o más el de la lumbalgia que ya es intratable e incluso intolerada, como tal, y un periodo de alivio mínimo después de una fusión o después de una intervención crítica de 6 meses como mínimo, entonces se puede llevar a cabo, se puede determinar que el paciente ya está presentando este tipo de complicaciones que es la enfermedad del segmento adyacente. Cabe recalcar que por ejemplo esto de los 6 meses tiene una repercusión muy importante puesto que hasta ahora lo que es la cuestión bibliográfica es lo que maneja el único estudio experimental que se llevó a cabo en Cabras de acuerdo a lo que son las revisiones bibliográficas. De ahí en fuera todas las demás cuestiones representativas en cuanto a información son más bien estudios de corte o estudios de casos. La tasa es muy variable sobre todo cuestiones sintomáticas ya una vez que se determina que se está teniendo una degeneración del segmento adyacente la tasa de síntomas va del 5 al 20% aproximadamente en un seguimiento de 4 años más o menos. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Qué conlleva esta situación? Bueno, hay un dilema y de hecho todavía no se excreció muy bien. Muchos dicen que finalmente se va a llevar a cabo una degeneración del segmento adyacente en aquel paciente que se va a fusionar. Y en este caso está en relación a los cambios biomecánicos que por sí solo se están consiguiendo después de hacer una fusión o finalmente es el proceso natural que se inicia por el deterioro del disco intervertebral que va a estar asintomático pero que finalmente la misma edad y aparte tomando en cuenta otras relaciones en cuestión del paciente como la obesidad el tabaquismo el nivel de vida sobre todo las ocupaciones de los pacientes puede conllevar al deterioro supra o infrayacente de lo que es el nivel o el segmento fusionado. Los factores de riesgo para la degeneración del segmento adyacente bueno los que tienen más peso de entre todos son estos y los demás ya son más relativos un ángulo lordótico segmentario posquirúrgico de menos de 20 grados esto sobre todo durante la intervención quirúrgica pues no lo dejes recto en este caso trata o se recomienda siempre darle lordosis a las barras o al constructo que se está colocando lo que más que se pueda no por el hecho de que se haga rápida cualquier tipo de intervención quirúrgica tanto a nivel cervical o incluso lumbar ya sea anterior o posterior lateral etcétera siempre se debe dar lo más que se pueda la lordosis o las hiposis correspondientes si existe una edad avanzada y sobre todo ya existe una discopatía degenerativa sobre todo por arriba de lo que es el constructo que se está empleando para la estenosis es muy seguro que después de un periodo determinado se va a llevar a cabo la degeneración del segmento adyacente el efecto acordeón sobre todo tomando en cuenta el exceso de distracción para el nivel para los niveles fusionados si el efecto acordeón significa que pues obviamente con la distracción tanto el nivel subrayacente o infrayacente se van a colapsar más entonces denle una distracción lo más acorde posible en relación a los niveles adyacentes y también si existe una degeneración facetaria durante la intervención quirúrgica hay que preservar y ser muy cuidadosos para evitar que durante la instrumentación se dañen precisamente estos elementos que son muy útiles y que puede conllevar a la presentación de la generación y posteriormente o tal vez la enfermedad como tal la controversia para la presentación de este tipo de complicaciones el número de niveles fusionados realmente hasta ahora los estudios de corte y de casos y de casos y de casos y de casos o serie de casos han demostrado que los niveles fusionados se incrementa la presentación de este tipo de complicaciones un nivel prácticamente es de un 12% aproximadamente más de tres niveles conlleva hasta un 40% prácticamente uno de cada dos estamos hablando que en un periodo de aproximadamente cuatro años vamos a tener esta complicación entonces hay que ser muy muy precisos para los niveles fusionados que se tienen que realizar edad mayor de 50 años también es una controversia el nivel fusionado como hace ratito como hace rato comentó la doctora González hay que tener en cuenta con los niveles de mayor movilidad en cualquier parte de que se va a llevar a cabo una fusión C5-C6 hay que tener cuidado si ya existe un deterioro interdiscal por arriba de estos niveles hay que en un periodo determinado probablemente tengamos una degeneración de segmento adyacente igual lo que son transiciones tanto lumbosatora columbar lumbosacra cervicotorácica hay que tener cuidado muchas veces hay que considerar los niveles tanto superior o inferior el índice de masa corporal es muy importante basta decir que más allá de 28 o más allá de 30 de masa corporal si se instrumenta un paciente y el paciente no baja en un término de 6 meses estamos casi seguros que va a existir un aflojamiento y una complicación de esto y sobre todo la lordosis lumbar como hace rato comenté esta casi es un canon donde se establece que toda la lordosis lumbar si no se considera eso es muy importante porque probablemente estamos llevando a cabo una degeneración de segmento adyacente bueno continuando con nuestro caso clínico tomamos en cuenta este y bueno se programó para mayo del 2023 prácticamente unos meses después de haber visto la complicación de la paciente con la que llegó y esto fue debido a problemas de origen metabólico sin embargo se decidió llevar a cabo la instrumentación de la paciente dos niveles por arriba de acuerdo a la radio biografía hacia la planificación de esta misma se tuvo un sangrado de 700 aproximadamente no hubo accidentes o incidentes durante el transquirúrgico generalmente se dejó tres días de internamiento y se dio de alta a domicilio dos meses después de la cirugía de revisión vemos aquí lo que es la configuración del constructo se logró restablecer lo que es la listesis por lo cual llegó nuevamente ya vemos lo que es la anquilosis entre lo que es el S5S1 y bueno la configuración de los tornillos y finalmente bueno es el seguimiento apenas dos meses después de la cirugía esto tomando en cuenta lo que es julio apenas de este año se le dio un seguimiento mes con mes esta es la evolución clínica después al mes de ser operada bueno la fuerza muscular mejoró las parestesias predominaron en ambas piernas sobre todo del lado derecho en julio se retiraban los puntos puesto que tuvo un poco de retraso en cuanto a su cicatrización el principal motivo por el cual llegó que es el dolor axial disminuyó sin embargo persistían lo que son las parestesias y en agosto o prácticamente tres meses después de la cirugía presentaba lo que es citalgia derecha crónica la cicatriz ya había estado en adecuadas condiciones estaba hipotrófica sin embargo permanecía para el control en ese sentido con la gesta de opioides y neuromodulador tipo pregabalina en agosto se le sigue dando el seguimiento prácticamente no existe una variación en cuanto al constructo inicial en junio a ese entonces sin embargo bueno en septiembre pues bueno aquí ya se empieza a ver una variación en cuanto lo que es la configuración sobre todo los tornillos a nivel a nivel más superior en donde ya se está teniendo bueno un cambio y prácticamente un aflojamiento de lo que es el nivel superior la paciente como tal sigue con los mismos síntomas de hecho pues sí logra una mejoría en cuanto al EVA en cuanto a la escala de EVA y una mejor calidad de vida se le está dando el seguimiento sin embargo es lo que comento hay que tomar en cuenta también lo que es el grado de osteopenia que puede presentar la paciente y también lo que es el índice de masa corporal hay muchas controversias en cuanto a si se puede prevenir o este tipo de fallas o en este caso la complicación es a mediano o largo plazo en cuanto a en cuanto a la aplicación de una fusión de sistemas de fusión hasta ahora no han sido nada relevantes sin embargo se toma en cuenta lo que son sistemas de estabilización dinámica dispositivos interespinosos hay un hay un estudio que en este caso se llevó a cabo con la la aplicación del sistema Wallis en donde pues finalmente no existió una diferencia significativa entre lo que es los cambios en en la altura del disco ni tampoco existió un cambio significativo en mejorar los rangos de movimiento de los niveles adyacentes tanto superior como inferior tampoco en lugar de fusionar o llevar a cabo artroplastías existen controversias ni tampoco existen diferencias significativas en cuanto a la aplicación de estos dispositivos versus a la fusión los ensayos controlados no eletroizados demostraron que la diferencia entre abordajes también del segmento adyacente y las técnicas de fusión subsecuente van en relación al sangrado transquirúrgico y la estación intrahospitalaria igual si ya se tiene como tal la enfermedad del segmento adyacente en donde por más tratamiento conservador que se le da se determina que se pueda hacer un constructo más largo o un abordaje ya anterolateral o un abordaje anterior como tal pues finalmente la mejoría y también el seguimiento de este tipo de pacientes es prácticamente el mismo sin embargo lo único diferencia es precisamente durante los transquirúrgicos mediatos como conclusión la incidencia de fusión con instrumentación es el responsable del temporal intervano del desarrollo del segmento adyacente sobre todo para entre más jóvenes hay que tener consideración para los pacientes que ya tienen algún trastorno degenerativo listesis discompatía degenerativa hipertrofacetaria etcétera que ya están muy sintomáticos o viemos o tratemos de entender que se tiene que hacer lo que necesita el paciente y no ser en ese sentido más allá porque podemos conllevar este tipo de complicaciones tratar solamente los casos sintomáticos es importante si ya en este caso el paciente ya está fusionado y el paciente a pesar de que existen cambios por imagen tanto tomográficos como radiográficos si el paciente está sintomático hay que ser muy prudentes hay que darles un seguimiento eso sí y tener un poco de calma para evitar en este caso intervenciones con mayor riesgo sobre todo por también ya posiblemente la tasa de infecciones o en este caso volver a ocasionar nuevamente un segmento adyacente después de una reintervención entonces lo curioso es hacer la misma cosa una y otra vez es para no obtener diferentes resultados siempre hay que tener en cuenta que existen enfermos más no enfermedades y bueno esa es la recomendación gracias continuando con nuestra plática le doy la bienvenida y también el agradecimiento a mi amigo y maestro el doctor Oscar García gracias gracias doctor por la tomarse su tiempo y vamos a seguir con el tema de complicaciones a nivel de columna lumbar gracias 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 buenas noches muchas gracias José Manuel por la invitación igual a Adrián por venir a platicar sobre un tema que se ve con cierta frecuencia que son los desanclajes y la pseudoartrosis a nivel toracolumbar y me pidió que presentara un caso clínico y espero que sea del agrado esta es la paciente la señora Clementina una femenina de 77 años soltera más bien yuda multigesta no fuma no bebe a que vino a este mundo ¿verdad? entre los antecedentes heredofamiliares está el de diabetes mellitus e hipertensión tanto de un padre como de un hijo y su padre falleció de un infarto en miocardio es hipertensa desde siete años atrás estaba en bajo tratamiento con telmisartán y es alérgica a la penicilina tuvo cáncer uterino se le hizo la estereosalpingo o forectomía y no recibió radioniquimio se ha transfundido por diversas cirugías tuvo una hemorragia por los antiinflamatorios y yo le hice la cirugía a nivel de columna lumbar cuatro años atrás por una espondilolistesis y por un a nivel de L5S1 y traía un este junto con la espondilolistesis el dolor del síndrome facetario y en esa ocasión lo que se hizo fue una instrumentación a nivel de L4 L sacro L5 L4 L3 y este traía aparte un disco a nivel una protección discal en L4 L5 y la el dolor axial el dolor radicular y estuvo muy bien estuvo perfectamente durante cuatro años y generalmente una de las cosas que más les hago énfasis a los pacientes es que después de la cirugía estén con la rehabilitación estar haciendo ejercicios para fortalecer la musculatura con el fin de evitar algún problema sobre todo el segmento adyacente famoso que ya nos comentó ahorita el doctor Herrera y llegó a mediados de este año por un dolor neurológico hacia miembros inferiores igual empezó de nuevo con el dolor axial y disminución de la fuerza muscular para la dorsiflexión del pie izquierdo en una escala de 2 a 5 se le solicitó una resonación magnética y podemos observar aquí en las imágenes como hay el a nivel de L2 L3 como hay un problema de un desplazamiento una protrusión discal y la la otra a nivel de L1 hubo una fractura en terreno patológico por osteoporosis y vemos también como el disco de L1 L2 también está desplazado hacia atrás la espondiloristesis cuando la operé se redujo en un 50% no se logró reducir al 100% y como es paciente particular a veces uno por ahorrarle a los pacientes y sobre todo porque en los estudios se me olvidó poner ahí los estudios antes de la primera cirugía en donde se veía ya un cierre importante del espacio en L5 S1 y se me hizo fácil nada más quitar lo que quedaba del disco raspar las plataformas y dije bueno se va vamos a juntar ahí los dos cuerpos vertebrales y vamos a fusionarlos y es siempre de los errores de los de las complicaciones se aprende algo y aquí lo podemos ver cómo no hubo esa fusión que intentaba realizar nada más con el raspado y tratando de juntar los cuerpos vertebrales se le hizo una electromiografía en donde se reportó una radiculopatía del E3 del E4 en forma bilateral con una afección del 40% con datos agudos y nuevamente tenemos ahí las imágenes de cómo se ve el problema a nivel de la fractura de L1 el el disco como está de fuera ahí se puede ver mucho mejor las flechitas nos están enseñando la fractura de L1 por osteoporosis con una retropulsión hacia el conducto y el segmento adyacente entre L2 y L3 con un desplazamiento más o menos de 5 milímetros hacia el conducto y aparte la extrusión del disco entonces decidimos hacer una nueva cirugía ahí vemos otras imágenes las proyecciones axiales podemos ver cómo debería de estar abierto cómo se fue cerrando los segmentos cómo se fue reduciendo el conducto y cómo además uno de los tornillos que estaba dentro del conducto sin embargo afortunadamente no daba problemas neurológicos le metemos a quirófano bueno y en el vamos a ver vamos a saltarnos esa entonces con esto tenemos ya varios diagnósticos ¿no? ¿quieren hacer algún comentario los que están aquí en la sala? ¿sí? bueno entonces los diagnósticos fueron una fractura en terreno patológico a nivel del lumbar 1 una enfermedad del segmento adyacente entre L2 y L3 la pseudo la pseudoartrosis del L5 sacro y el aflojamiento de los tornillos sacros con la compresión mieloradicular ¿qué tratamientos se nos ocurre le ofrecerían a este paciente? ¿quieren hacer algún comentario? ¿vemos? ¿no hay un micrófono para que le ¿sí? ¿o quieres venir para que escuchen los de los que están a control remoto? ¿puedes poner otra vez las rodografías? ¿sí? ¿sí? las rodografías no por el tiempo este me fui con la pura resonancia esas son en las agitales estas en las axiales además vemos ahí también cómo se están aflojando los tornillos entonces el diagnóstico la fractura en el terreno patológico en el segmento adyacente la pseudoartrosis los aflojamientos de tornillos sacros y la compresión radicular ya tienes densitometría densitometría estaba con una osteoporosis en tres a nivel lumbar ¿sí? de hecho nada más fue a nivel de L1 L2 porque ya L3 4 estaban con los tornillos y no era muy fidedigno ¿verdad? Sí doctor Guzmán Sí buenas muchas sí hay son cinco que tiene esta paciente bueno la cuestión es que hemos hablado de la en la cual cuando uno va a hacer una descompresión hay que hacer una estabilización y la otra es la drovesis es lo más fuerte de una cirugía y va a depender mucho de la prueba de cada cirujano como pueda guardar este tipo de casos ya hablaba de las técnicas antilaterales pero tomando en cuenta la factura de L1 esa hay que clasificarla o sea es por osteoporosis la biopsia o para determinar el grado de desmineralización del hueso para tomar un criterio o sea yo veo la fractura pero la pregunta es cómo está morfogenéticamente es una tipo cuadros en la clasificación internacional del colegio de ortopedia de Alemania que ya la subió al lado España ya con una clasificación ya como un criterio que tenemos que tomar en cuenta todos los cirujanos para poder resolver este tipo de cárteres por osteoporosis y bueno arreglar cada una parte de lo que usted está mencionando acá de estos pacientes aquí ya viene otra cosa es valorar el balance como el balance global de cómo esta paciente tiene tantas cosas en común entonces nosotros tenemos que hacer un análisis o una cuestión retrospectiva para determinar cómo está el balance y cómo puedo corregir cada uno de este tipo de en síntesis nos quieres decir que le harías sí en síntesis porque acuérdate que todavía hay otros médicos que van a preguntar es estabilizar y hacerle la 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 artrodesis pero para estabilizar tenemos que hablar sobre balances que nos permitan distribuir las cámaras en síntesis por el tiempo eso distribuir las caras bueno alguien más sí yo estoy en que obviamente hay datos de sitios de computación que tenemos liberar datos de inestabilidad sin embargo por la presencia de supodosis creo que antes de considerar esto se deberá enviar a un centro de panico de supodosis para el tratamiento adecuado tener un buen estocosio y después ya conseguir un manejo químico para hacer una buena descompresión aplicación y después sí la paciente estuvo con este el teriparatida sí estuvo un año con teriparatida así es bueno sonos por a seguir qué tratamientos ya comentaron algo le harían alguna li para la fractura del e1 está muy alto mucho riesgo si fue plastía tampoco está muy colapsado exacto disectomía del e2 al e3 no extender la instrumentación y cuántos niveles y seguramente pensamos en tornillos cementados muy bien vamos a regresarnos tantito eso es ahí en quirófano en función antes de empezar la cirugía y vemos como hay una flecha de hasta abajo nos está enseñando cómo se está abriendo esa parte ok entonces ya desde antes de empezar empezamos a ver ahí algunos problemas y al momento de abrir vimos que los prisioneros estaban flocos y empezó a moverse esa parte y se abrió nada más con la pura posición se abrió nuevamente el espacio entre el 5 sacro con lo cual corroboramos la pseudoartrosis y que fue lo que hicimos raspar nuevamente quitar la fibrosis que había por ahí y se colocó una caja quitamos el disco del segmento adyacente del e2 e3 ajá y metí la caja eso es visto en saquital acá está en la coronal con los tornillos y todo y nos fuimos dos niveles todavía arriba de donde está la vértebra fracturada y los extremos tanto aquí como en el en sacro le pusimos los tornillos cementados para darle un poco más de estabilidad ok y lo que comentábamos tratar de darle largos dosis no se ve muy bien ahí en la acá abajo se ve mejor como se moldeó la barra arriba no se ve tanto para tratar precisamente lo que comentaba el doctor Guzmán de mejorar el balance y eso fue el resultado de la cirugía de este paciente una cosa bien importante que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos descompresiones por vía posterior mucha gente hace la minectomía es muy amplias y como dicen vamos a meter tornillos no hay problema vamos a quitar las láminas hacemos disectomías todo eso pero hay un problema bien importante si instrumentas dejas fijo esa parte pero la parte de arriba ya no hay ligamento que te vaya a ayudar tienes todavía tu disco tienes tus facetas pero el ligamento te lo llevaste al estar haciendo las laminectomías entonces yo lo que trato de hacer normalmente es dejar la mitad de quitar nada más de la última vértebra que voy a liberar quitar una parte mínima de lo que es la lámina para preservar precisamente la mayor parte tanto de la lámina tanto de la espinosa y con ello los ligamentos con el fin de reducir al máximo el riesgo de que se vaya de que vaya a haber un deslizamiento del segmento superior y lo peor de todo a la semana es una señora bien especial y a la semana ya me estaba hablando desde las 8 de la mañana de que tenía un dolor ciático del lado derecho y dices no manches nos aventamos 9 horas ahí en toda esa cirugía tratando de liberar lo más que se podía y te hablan a la semana de que otra vez empieza con el dolor ciático y dices me quiero morir y bueno fui a su casa a ver qué es lo que estaba pasando para todo el dolor de las piernas se llaman dolor ciático o el dolor asiático de otras personas el dolor que tenía era una bursitis pero mientras ya estás pensando pensando en lo peor muy bien pues espero que haya sido de ayuda creo que es algo que tenemos que tener en cuenta de todos estos tipos de complicaciones de no confiarse a veces por ahorrar de una caja por ahorrarle matriz o proteína o lo que sea tratas de hacer cosas que no debes detentarte el corazón en cuestión de que la economía lo más importante es evitar alguna complicación como la que se presentó en este caso agradezco al doctor Herrera al doctor García Adrián García y al colegio por la invitación muchas gracias 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 doctor García por su aportación creo que de estos casos vuelvo a repetir esto es donde más se aprende donde más experiencia se tiene y donde pues finalmente donde todos nos podemos llevar a casa la experiencia del doctor y el manejo de su caso clínico que acabo de presentar bueno también continuando con nuestra charla le doy la bienvenida al doctor Carlos Sauri actual vicepresidente electo del colegio mexicano de o la asociación mexicana todavía pero de cirugía de columna este doctor gracias por la invitación y bueno lo dejo es la que está muy bien gracias 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 Muy bien, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación Manuel, es un placer estar aquí en el CMO, que siempre es un gusto estar por acá, compartir con amigos, espero que tengan palomitas porque el cine del terror va a seguir un rato todavía. Entonces vamos a empezar, voy a hablar de complicaciones de cirugía endoscópica y vamos a presentar un caso clínico, quiero agradecer a mis socios y amigos y al grupo con el que trabajo, Eduardo Callejas, Eugenio Carral, Carlos Bañuelos y Jorge Pérez Ruiz que se acaba de integrar recientemente con nosotros y así como compartimos éxitos también compartimos a veces fracasos y errores y estamos ahí los unos con nosotros para apoyarnos. y salir adelante juntos de lo que pueda estar pasando. Cuando hablamos de complicaciones hablamos de seguridad, entonces ¿qué riesgo tiene realmente el hacer una cirugía endoscópica comparado con otro tipo de cirugía de columna? En este estudio de 1900 pacientes en los cuales se les hicieron una cirugía endoscópica hubo 209 residivas, que significa un 11%, es una tasa bastante alta y el 12% pasaron en las primeras 24 horas. En este estudio, en este estudio, el PELD es la endoscópica y esta es la cirugía microscópica, vimos que había mayor, la tabla de arriba, esto de acá, son la recurrencia de hernia de disco y vemos que había menos recurrencia de hernia de disco con el microscopio que con el endoscopio. Y cuando vemos las reoperaciones, igualmente, terminaron operándose más los pacientes de endoscopía que los pacientes que se les hacía una microdisectomía. Cuando vemos de tamaño de incisión, estancia hospitalaria y lesión de dura madre, la endoscopía resultaba favorable. Y cuando hablamos de complicaciones totales, no había una ventaja de uno y del otro, clínicamente a los dos les iba bien, con una discreta mejoría de la endoscopía, aunque esa no es significativa. Y aquí la duda era, ¿realmente hay una residiva de hernia de disco o era una disectomía incompleta? Porque estos pacientes regresaban muy rápido con dolor o nunca se les quitaba el dolor. Y la realidad es que tenemos dos técnicas en endoscopía, la asiática y la alemana. La técnica asiática es colocar un endoscopio que le llamamos inside out, se coloca en el endoscopio a través del foramen y de forma indirecta se busca el fragmento herniario. Aquí tenemos dos problemas muy importantes. Uno, una gran lesión del anillo fibroso y de ese disco. Dos, estamos quitando un fragmento de forma indirecta, lo quitamos completo. No tenemos esa seguridad y las raíces nerviosas pues están justo arriba y distinguir si podemos lastimarlos o no es más complejo. Rutten, en Alemania, en 2005, hizo la misma estrategia pero acuesta el endoscopio de tal forma que puede llegar directamente a la hernia sin tener que lastimar nuestro anillo fibroso. También desarrolló la técnica interlaminar y a través de la misma se puede hacer un conducto lumbar estrecho. Entonces aquí tenemos una visión directa y sin lesión del anillo fibroso. El estudio que presentaron era con la técnica asiática. En este otro estudio se comparó la técnica alemana con la microdisectomía y se vio que no hay ninguna diferencia en cuestión de lesión de dura madre, infección, hematomas, incluyendo residivas. Entonces realmente cuando hablamos de complicaciones de cirugía endoscópica son las mismas que tenemos cuando hacemos una cirugía convencional. Y vamos a presentar un caso clínico. Es un masculino de 42 años, economista, juega padre y tenis. Como antecedente solamente tiene ácido úrico elevado que está en tratamiento. Él en enero de este año, digo en mayo de este año, tuvo una caída de las escaleras. Se empezó con un dolor lumbar con enredación a la extremidad inferior derecha, incapacitante, sin mejoría con medicamentos y fisioterapia. A la exploración física se le encontró una limitación a la movilidad lumbar, dolor a la palpación. Los reflejos de L4 y S1 no estaban alterados. Una fuerza de L5 disminuida y derecho. Y la sensibilidad también estaba alterada. Tiene un lasegue franco, Patrick negativo, Bobinsky no presente. Este es su esquema de dolor. Vemos una asiática clásica o una asiática como algunos dicen. Y su escala del dolor es 10 de 10 en región lumbar y en dolor radicular derecho. Estas son sus radiografías. Una radiografía AP que no muestra grandes cambios. En el lateral vemos una discreta disminución del espacio intersomático L4, L5, L5, S1. Y cuando vemos las radiografías dinámicas no vemos datos de inestabilidad. Esta es su resonancia magnética. En esta imagen de la izquierda estamos viendo el disco L3-L4, que es un disco que se ve muy bonito. No hay datos de compresión. Cuando vemos L4-L5, vemos que ya hay una hipertrofia facetaria, algunos datos de conducto lumbar estrecho, y este fragmento herniario que está comprimiendo la raíz de L5 de paso a nivel de receso lateral. Y también tenemos otra protrusión, el nivel L5, S1, del lado derecho. Por lo tanto, se hizo un diagnóstico de una lumbar de colopatía derecha, deficitaria, y procedimos, por lo tanto, con un tratamiento quirúrgico. Y como estamos hablando de endoscopía, probablemente le ofrecimos una endoscopía. Aquí estamos, empezamos por L5, S1. Es el candidato ideal para un L5, S1. Una ventana enorme, joven, ¿no? Aunque ya vimos algunos cambios por ahí en la resonancia de datos de un conducto lumbar estrecho por hipertrofia facetaria. El bisturí, que hacemos la incisión. El primer dilatador, que está dirigiéndose hacia la faceta. Aquí todo esto sería nuestro ligamento amarillo. Aquí ya está nuestro endoscopio. Estamos viendo que va a haber una presión adecuada. Si seguimos esta endoscopia, vamos a llegar directo al disco. Antes, hoy te voy a mostrar un video, pero aquí está la comprobación de que en un momento dado sí se estuvo durante el disco. Y aquí estamos viendo el video de este proceso. Tenemos nuestro ligamento amarillo, ¿ok? Tejido muscular alrededor. Se está empezando a abrir ese ligamento amarillo. Poco a poco lo vamos abriendo. Esta cirugía la hizo uno de los socios más jóvenes. Y aquí una de las cosas es que empezamos a tener confianza muy rápido. Y eso también nos da cierta seguridad. Y el exceso de confianza no siempre es bueno. Aquí ya se le abrió el ligamento amarillo, afortunadamente. Las estructuras nerviosas van a estar ahí. Se empieza a cortar de lateral hacia medial este ligamento amarillo. Se empiezan a observar más claramente las estructuras nerviosas. Acá, hacia las tres, está nuestro receso lateral. Se está metiendo el co para buscar ese espacio entre la raíz nerviosa y el receso lateral. Pero si se fijan, todavía está un poquito recto. Acá abajo no sabemos si eso es raíz, si es disco. Y aquí nos queda una cierta duda de qué está pasando, ¿no? Y esta estructura de aquí, podríamos decir que posiblemente es disco. Pero no nos queda la seguridad de que es raíz nerviosa. Se baja la camisa, ¿no? Y para intentar hacer el giro. Y vemos muchos vasos sanguíneos. Cuando vemos muchos vasos sanguíneos, hay que tener cuidado porque puede ser la raíz nerviosa. Intentará un giro hacia un lado, hacia el otro. Y se está viendo a ver qué está haciendo. Se gira por completo la camisa. Y aquí no nos queda muy claro qué es, ¿no? Es disco, es raíz nerviosa. Quemaron tantito. Pero aquí no, para ver si en la parte de neurofisiología había datos de algo. Se empieza a abrir. Abrimos. Parecía que estábamos quitando disco. Y ahorita vamos a ver cómo se ve esto. Seguimos observando esa área. Preguntando a neurofisiología cómo se ve, bien, ¿no? La piensa de disco para tratar de extraer el núcleo pulposo. Un poquito de sangrado al fondo. Un poco de torsión para sacar esa hernia. Y como que esos filamentos no se ven tan agradables a la vista, ¿no? Entonces, aquí cuando se empieza la duda. ¿Qué es realmente, no? Es disco, es raíz. Y sobre todo vemos aquí abajo, ¿no? Ese tejido de aquí que tiene cara de raíces, ¿no? Estaba uno de los seniors del grupo con él. Le dijo, oye, eso no me gusta. Desde un inicio le dijo, oye, ten cuidado. No me gusta, sí, sí, sí. Y vean ese vaso sanguíneo. Cuando vemos ese vaso sanguíneo ya sabemos qué es lo que está saliendo. ¿No? Y sigue saliendo. Y sigue saliendo. Y sigue saliendo. Les dije que iba a ser el cinito del terror. Y sigue saliendo. Dijo, no, yo es. Sí, sí es. No, no es. Sí, sí es. No, no es. Sí, sí es. ¿No? Y efectivamente, sí fue. ¿No? Entonces, como todo cirujano y empezando que estás joven y muy motivado, ¿qué haces? El corazón se te para. No sabes qué más hacer. Y todavía está viendo es que sí, eso no es. Entonces, afortunadamente, estaba uno de los seniors que estaba con él y empezó poco a poco a tratar de meter esa raíz hacia adentro, manipular un poco esa hernia de disco para poderla sacar, porque al final tienes que también resolver el problema. Aquí una opción podría ser, vamos a convertirla y abrirla, ¿no? Y el cirujano que estaba con él dijo, no, vamos a tratar de continuar de vía endoscópica. O sea, aquí ya está, ese es disco. Eso sí es disco, ¿no? Dijo, ok, vamos a dejar eso tranquilo, termino mi disectomía y ahorita vamos a tratar de corregir esa parte, ¿no? Eso sí es disco, lo se está quitando, ¿no? Y vemos los filamentos radiculares que están flotando un poquito por todas partes, ¿no? Obviamente no son casos fáciles una vez que estás en este punto, ¿no? Pero al final tienes que resolver el problema y tratar de que tu paciente salga lo mejor posible. Y pues obviamente hay sangrado en todo esto. Y ahí hasta se fue, salió un poco del endoscopio y empezó con las mismas pinzas a meter esas raíces hacia la vaina. Poco a poco lo fue haciendo. Ahí estamos viendo cómo está metiendo esas raíces hacia la vaina. Continúa manipulando, girando un poco. Porque aquí también el riesgo es que quede fuera, ¿no? Totalmente de donde estamos. Y al final termina metiéndolo, termina quitando el disco. Y siempre decimos, ¿no? Diosito cuida a sus animalitos. Este es su esquema de dolor. Eso fue el principio de mayo. 29 de mayo, sin dolor. Discretas parestisias que ni siquiera las mencioné. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Después la parte sensitiva, cero dolor. Y el paciente está feliz, regresó a jugar padre, etc. Entonces fue un caso muy triste que afortunadamente tuvo un final feliz, ¿no? Y creo que todos aprendimos de esto. Entonces, como la cirugía, en la literatura sabemos que la cirugía endoscópica tiene los mismos riesgos de complicaciones que una microdisectomía. Está comprobado que es factible, que es segura y que tiene una alta satisfacción del paciente. Sin embargo, tiene una curva de aprendizaje amplia. Entonces, mi consejo es siempre tratar de entrar con alguien que ya tenga cierta experiencia. Y también a veces escuchar a los cirujanos que están a un lado de ti, oye, tengo duda. Yo trato de hacerlo personalmente, pero es algo que también aprendí con el tiempo. No siempre escuché al que estaba a un lado, ¿no? ¿Y por qué? Porque creemos que ya las vemos todas. Creemos que somos muy buenos. Y la realidad es que esta es una profesión en la cual la misma profesión nos hace ser humildes, ¿no? Saber que vamos a tener errores, ¿no? Y si tenemos alguien al lado que nos pueda ayudar a disminuir esos errores o a compartirlos, pues siempre es algo muy importante. Y quiero despedirme con algo más agradable. Esta foto fue tomada el día de ayer desde el hospital, la tomó el doctor Ronnie Karsinovich. Y tuvimos la fortuna de tener un cielo increíble con una nevada de las montañas que nos dejó un buen rato agradable. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Guzmán, Enrique Guzmán, que es médico adscrito del Centro Médico ICEMIN de Catepec, que nos viene a compartir su experiencia en cuanto al manejo de pacientes con vertebroplastía, cifoplastía. Y también viene a presentar un caso clínico para que igual sea parte de nuestro conocimiento y ampliar nuestro panorama en cuestión de la atención a este tipo de pacientes. Pues buenas noches a todos. Gracias, doctor Herrera, por la invitación. Gracias al colegio, que también nos da esa oportunidad de estar con ustedes aquí para platicar temas muy relevantes, muchas complicaciones y a veces tenemos que hacer un análisis retrospectivo para poder determinar cómo tendría que operar a este paciente con el menor riesgo posible y menor las complicaciones para que estos pacientes los podamos sacar adelante el día a día. Sabemos que la osteoporosis creo que viene siendo todavía más marcada que en la misma pandemia que tuvimos hace unos uno o dos años atrás que fue el COVID. Esto es más grave. A veces no le damos esa importancia porque pues la señora puede caminar, pero la mirada la tiene al piso y tiene una deformidad, encifosis, trae dolor, ya tiene que utilizar el bastón porque le limita el caminar, le da mayor consumo energético. Entonces, hablar de las complicaciones en pacientes con patología degenerativa, uno de los problemas importantes que están en el mundo pues es la osteoporosis. Entonces, en Estados Unidos se fracturan ahí en las publicaciones más de 700 mil americanos americanos que ya tienen una fractura de la columna por año. Dicen que cada tres segundos se fractura una persona y cada 22 segundos hay una fractura de columna vertebral. Entonces, sí es un problema grave para muchos hospitales, para inclusive los gobiernos, porque invierten mucho, mucho dinero, como por ejemplo España invirtió más de 420 millones de euros para 330 mil fracturas de columna por osteoporosis, ¿no? Es una epidemia así. Entonces, todo paciente que vayamos a intervenir quirúrgicamente, ya sea con tornillos, pensar en el segmento adyacente, pesar que se nos va a fracturar, si instrumentamos abajo puede tener una fractura a años recientes o va a haber aflojamientos. Entonces, tenemos que hacer un análisis realmente en este tipo de pacientes para poder tener un criterio único o universal, sistematizado, que nos permita hacer una cirugía segura, pero que le dure muchos años, ¿no? Y no hacer una cirugía de revisión y que te llegue otra vez el paciente con dolor o aflojamiento del implante porque, vamos, es un problema grave para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ya lo decía, que nos llegan este tipo de pacientes de que cada 20 segundos se fractura un paciente de la columna vertebral. Entonces, es un problema serio, es un problema grave, que nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad, ya que, como les decía, en Estados Unidos se estima que hay 10.2 millones, ¿no?, que tienen osteoporosis. Nosotros tenemos 17 millones arriba de los 60 años, pero son poblaciones mayores. Entonces, más de 2 millones de fracturas relacionadas con la osteoporosis en Estados Unidos, un 27% de ellas ocurren a nivel de la columna vertebral. Se ha calculado que para años venideros se producirán más de 6.3 millones de fracturas por año en todo el mundo y van a ocurrir en América Latina y el grupo de los asiáticos, ¿no? Entonces, viene siendo un problema de salud pública ya. Y cómo puedo entender para poder resolver un problema con un paciente que tiene una fractura por osteoporosis, ¿no? Hay muchas clasificaciones, pero salió la más reciente, la que AO Spain, en relación al colegio de ortopedia de Alemania, propuso estas cinco tipos de fracturas. Uno es que vamos a ver un edema óseo. El paciente puede estar o no asintomático, ¿no? Es la tipo 1. La 2, nada más está fracturado un endoplato, el superior, ¿no? Es la tipo 2. La 3, ya hay más compromiso de lo que es el cuerpo vertebral y puede o no afectar el muro posterior. Entonces, aguas ahí, ¿por qué? Porque ahí es cuando nosotros tenemos que tomar un criterio para determinar si le conviene mejor una vertebroplastía, una sifoplastía o una instrumentación que nos permitan garantizar una cuestión mecánica estructural de un segmento que puede ser la zona torácica o la zona lumbar. Pero, ¿qué pasa con la 4? Ya están comprometidos los dos endoplatos. O sea, ya es un problema más serio todavía. Y aquí puede o no tener un problema el muro posterior. Pero la 5, pues ya es un problema más grave, ¿no? Ya tiene un daño del ligamento longitudinal anterior o de la banda de tensión. Hay un colapso, hay una sifosis y ahora dices, ¿cómo resuelvo esa fractura? No, espérame, mejor resuélvele la sifosis, resuélvele la inestabilidad y recupera el balance global mecánico para que el paciente lo pueda restaurar otra vez a su condición del día a día que tiene este tipo de pacientes. Y aquí, aquí lo tenemos, ¿no? La tipo 1, que es el puro edema. Y eso es donde lo vemos por resonancia magnética. Hasta ahí digo, va bien, le puedo ofrecer un tratamiento conservador. No me voy a meter en problemas, ¿sí? Pero la tipo 2 tiene un endoplato, ¿no? Un colapso, pero tengo un muro posterior íntegro. Entonces, aquí sí ya podría pensar si puedo hacer o no una vértebra o una sifoplastía para quitarle el dolor al paciente. Y eso es, el resultado es inmediato en este tipo de pacientes. Pero la tipo 3, ahí sí, ahí debo de saber si mi muro o no está íntegro porque ya empieza invasión hacia el canal raquillo, ¿no? Como lo vemos en la 3. Pero en la 4 están tomados los dos endoplatos, ¿sí? Y puede haber o no afección al muro posterior, pero también tengo fracturas como las tipo pinza. Y la 5, pues ya es una inestabilidad muy importante condicionada por la fractura por osteoporosis. Entonces, si es así y si las clasificaciones y las actualizaciones nos lo están permitiendo, entonces nosotros nos tenemos que orientar hacia lo que nosotros buscamos en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, comenzamos. Si hay falla de la banda de tensión, si hay, es una tipo 5. ¿Para qué? Para que yo la pueda perfilar, ¿cuál es el tratamiento ideal para este tipo de pacientes? No tiene la banda de tensión, pero sí tiene deformidad de ambos endoplatos. ¿Qué dijimos? Es una 4. Y si es uno solo y tiene un problema de la deformación de un endoplato, nos vamos al 3, ¿qué no? El 2, el edema vertebral. Entonces, ya con eso yo digo, ok, vamos bien para saber cómo voy a tratar a mi paciente. Entonces, me llega este caso, ¿sí? Si ustedes observan en L4, tiene aplastado o fracturado los dos endoplatos y puede o no estar íntegro el muro posterior. Entonces, aquí ya, yo ya me puedo perfilar dentro de una clasificación de las más actuales hacia dónde va a dirigir mi tratamiento, ¿no? Y bueno, aquí nos enfrentamos con las cirugías de mínima invasión en relación a lo que es la vértebroplastía o la sifoplastía. ¿Qué necesitamos? Clasificar y ver cuál es la mejor recomendación para poder operar a este tipo de pacientes tomando en cuenta que tenemos que tener una curva, una curva de aprendizaje para estas diferentes técnicas para que el resultado sea lo mejor confiable en nuestros pacientes. Entonces, en este caso, se hizo una vértebroplastía, teníamos buen muro posterior, tenemos que siempre antes de intervenir quirúrgicamente, como lo decía el doctor, siempre antes de que operes un paciente mayor de 60 años, pídele una densitometría para saber cómo está la calidad del hueso. Y si voy a instrumentar, conté más razón, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas, a pesar que tengan cana en un bar estrecho y si no haces una buena instrumentación, no haces una artrodesis, tienes problemas del balance, entonces te va a responder con aflojamiento o inclusive hasta ruptura del material, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos en este tipo de pacientes cuando tienen fracturas por osteoporosis? Todos estos datos, ¿no? ¿Cuál de todos? Todos son importantes, desde el hilo transitorio, retención urinaria, trombosis venosa, cifosis, pérdida de peso, problemas gastrointestinales y pues vienen los problemas de tipo depresivos y esto hace que el paciente quede postrado en cama o quede en su casa, ya no quiera salir. Y el otro punto que es muy importante, el dolor que ellos te refieren, ¿no? En cuanto a la técnica, ¿no? Como lo decía el doctor Sauri, los jóvenes y los que ya estamos un poquito más para allá y hay que juntarnos con ellos, ¿no? Hay que platicar con ellos y siempre estar con los fellow ahí pegaditos para que, vamos, si hay algo que pueda interferir en cuanto a la técnica, nosotros hagamos las observaciones para que pueda haber un resultado adecuado, ¿no? Entonces, la fuga del cemento, sí puede presentarse en estos pacientes y pueden tener problema de tipo neurológico y si hay una fuga y que tenga problema neurológico y vayan más de 30 días, ay Dios, ¿no? Como el que expusieron anterior, usaron una raíz y pues la metieron, yo creo que la jalaron, la metieron, no pasó. Pero acá el cemento en el canal raquidio, ahí esos pacientes los tienes que voltear para sacar el cemento del canal porque si no, te hacen una lesión irreversible, ¿no? Reacción alérgica, sí, puede haber infección, hemorragia, hipotensión a la hora de estar cementando, fiebre transitoria, neumotórax, embolismo pulmonar, lo puede presentar por la embolización del cemento y de la grasa, ¿no? A la hora de estar metiendo las cánolas de trabajo, ¿no? En nuestro quirófano, es un buen fluoroscopio. Yo no puedo escatimar, vamos, en un hospital, en cuanto a que mi quirófano, tiene que ser un quirófano inteligente, que tenga buenas lámparas o llévate la rechal en la frontal, pero tu arco es tu herramienta primordial para hacer una técnica depurada, ¿no? ¿Qué es recomendable hacer la fregografía? ¿Qué es recomendable hacer la fregografía? Sí, para cuestiones tumorales, oye, para osteoporosis, también, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con un patrón vascular modificado, ¿no? Entonces, los cementos pueden ir combinados o pueden tener estas características para dar una mayor visualización y generalmente las complicaciones se deben de, en mayor medida, a la extravasación del cemento en general por exceso del volumen. Dicen, ponle un poquito más para que se vea, no, espérame, a veces, con 1.5 ya, ya, es suficiente de acuerdo a la bibliografía, pero no le metas más porque puede venir la complicación, ¿no? Entonces, dentro de las etiologías o de los problemas de tipo neurológico se debe a la compresión de la esponjosa extravasada, o sea, cuando tú estás metiendo tu cánula de trabajo, vas desplazando a esa vértebra fracturada y ese, ese, este, esa parte ósea se puede ir hacia el canal raquidio y o lo recomendable es que puedas utilizar los dos pedículos al momento de la, de la cementación, uno no, sino al mismo tiempo puedes utilizar los dos, este, pedículos para hacer tu vaciamiento. El volumen, como les decía, hasta 1.5 es suficiente y la presión que se ejerce en la inyección del cemento a través de los pedículos es, es hacerlo de manera bilateral. la introducción del cemento también es muy importante que la, que la instrumentista y el cirujano tengan el tiempo en donde se está haciendo como pasta, creo que ahí, cuando ya es una pasta, ahí lo puedes ya introducir, porque si es líquida, muy líquida, esa se te puede, se te puede fugar. Entonces, con la, con la, este, la instrumentista a la hora de estar preparando el cemento, es muy importante que tú vayas tocando como, como se va haciendo su consistencia y si tú ves que ya está de una manera pastosa, ahí puedes ya colocar tu, tu cemento, ¿no? ¿Qué otra cosa es muy importante? Pues, conocer tus pedículos bien, ¿no? A las 3 y a las 9, por ahí voy a meter mis cánulas de trabajo por la parte periférica del pedículo, no por la parte anterior, sino en la periférica, tomando tus controles radiográficos para que vayas viendo la introducción y no te pase como aquí que se ve bien la entrada, pero en el corte axial se ve afuera, ahí podemos embolizar, entonces tenemos que estar bien seguros que estamos ahí, ¿por qué? Porque la, la parte también que juega un papel muy importante es la parte vascular, a pesar de que tú estás en el pedículo y estás en el lugar correcto, hay otra cosa que se llama el patrón vascular y dicen, ¿por qué me, ¿por qué se me metió al canal si yo estoy en el lugar adecuado? Ah, por la vascularidad, ¿no? Por ahí se fue o por ahí te hacen este, la trombosis. y otra cosa que tenemos que considerar para poder valorar nuestros resultados, pues obviamente es ver el dolor en la escala de EVA, la movilidad que tiene un paciente cuando te llega a tu consulta, cómo viene, si viene caminando o viene en silla de ruedas, el paciente si duerme en sus horas recomendadas, el uso de analgésicos y hay pacientes que utilizan narcóticos. Entonces, estos parámetros nos ayudan mucho para determinar las características de cada paciente de manera individual. ¿Hay otra manera de valorar a nuestros pacientes para intervenirlos quirúrgicamente? Sí, sí, porque yo tengo que tomar un parámetro confiable que me permita determinar si lo que yo voy a hacer quirúrgicamente con este paciente, uno, su morfología, qué grado es y qué puntaje le doy, la calidad del hueso y eso lo debo tener con densitometría, va a ser sifosis, no tiene sifosis, el dolor, menos de cinco puntos o cuánto tiene de EVA, síntomas neurológicos, el paciente se mueve, no se mueve, está postrado y su estado de salud, diabetes, hipertensión, problemas de hipotiroidismo, etcétera. Entonces, yo debo de tener estos parámetros para poder determinar en qué paciente voy a hacer mi técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, tenemos este caso, como les decía, 74 años de edad con un EVA de 8, se le hizo su TJ score 3.2, tiene una fractura de L2 que de acuerdo a la clasificación del colegio alemán o de AOSPAN, tiene, es una tipo 3, entonces ya por el hecho de que tenga 3, ya tiene 6 puntos y paciente tiene buena movilidad, ¿no? Entonces, tenía un buen muro posterior y los seguimientos se hacen a las 2, 4, 6, 12 meses, hasta 2 años para ver las características mecánicas o el comportamiento de cómo se ha resuelto o no el problema del dolor de este tipo de pacientes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nos encontramos una tipo 5 y, ¿qué le hago? Pues, restaurar el balance. Hay que corregir la sifosis, pero tenemos que tener cuestiones biomecánicas o balances que nos permitan restaurar esa columna con esa deformidad por la fractura que tuvo este paciente, ¿no? Entonces, es un caso que igual nos llegó al hospital, es una fractura, una tipo 4, se le hizo la densitometría, un EVA de 8, su movilidad estaba limitada, tenía sifosis, era un buen paciente, no tenía hipertensión o diabetes o alguna enfermedad que la pudiera definir el procedimiento quirúrgico y le hicimos una vía posterior, un 360, ¿no? Por atrás pudimos poner este dispositivo y después, bueno, lo haces en varios pasos, ¿no? Lo haces instrumentas, descomprimes, por un lado le das distracción y después con la técnica la posterolateral te metes con ese cilindro para que te pueda ayudar a soportar la carga axia, entonces, es una cirugía 360 y te cumplen con los criterios biomecánicos para estabilizar una fractura por osteoporosis de L1 y dices, guau, tengo como dos, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis fracturas, las clasificas todas y dices, bueno, no me voy a pelear porque si es esta una una cuatro o una cinco, lo que yo quiero recuperar es el balance, ¿no? el balance de la deformidad sifótica pero también tengo que pensar en ciertas tecnologías o ciertos implantes que me sujeten esa columna porque si no se me va a desanclar entonces, ¿qué tengo que utilizar? tornillos cementados y otra cosa, ¿no? te llegan así con esta deformidad tan importante entonces tienes que considerar la la plomada el SBA el PA el PT y el slope sacro y tu ángulo lumbosacro para saber cómo vas a balancear esa columna con pacientes con fracturas por osteoporosis entonces es muy importante que tengamos también todos estos parámetros para para poderle ayudar a estos pacientes ¿no? una fractura torácica una tipo 5 por resonancia magnética hay compresión un síndrome medular incompleto con datos de mielopáticos vean la placa en APSB bien pero arriba se desancló ¿y por qué se desancló? pues porque no cumplimos con esos criterios que se requiere para este tipo de pacientes lo ideal es que se hubiera hecho la cementación y por qué o no la cirugía 360 estas son para llevar a casa que la clasificación por parte de AO nos ayuda mucho la densitometría para que con expertos puedan dar los mejores resultados en este tipo de pacientes la terapia conservadora pues es la más recomendada o sea empezar primero con ella con un corset con analgésicos y ir valorando cómo se está comportando la fractura de este de este paciente y sobre todo la la movilidad que tenga y y la disminuciendo el dolor hay que hacer sifoplastía o estabilizarla de manera híbrida lo podemos hacer pero va a depender mucho de las características de cada fractura que tenga este paciente ¿no? no se nos olviden las comorbilidades que este tipo de fracturas nos pueden dar como es la osteoporosis a la falla de los implantes que viene siendo un gran desafío como ahorita lo hemos estado viendo durante toda esta esta sesión ¿no? el desafiar qué voy a hacer con este paciente si se me ha complicado adecuar la medicación para este tipo de pacientes nosotros utilizamos anticuerpos monoclonales utilizamos otro fármaco de de del calcio la vitamina D y otras recomendaciones que tienen que ver con los endocrinólogos para que puedan llevar un manejo de manera conjunta ¿no? estos dos abuelos o estas dos personas tienen una buena sonrisa están arrugados y desdentados pero si tú te llegan estos pacientes hazle hazlo mejor para ellos porque ellos te van a regalar esa sonrisa ¿no? que lo hagas bien en relación a su enfermedad de su columna vertebral muchas gracias 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 doctor por su aportación al caso clínico bueno no sé si está el doctor bueno todavía tengo una pregunta aquí estamos hay una pregunta para para el doctor bueno dentro de las complicaciones a mí me gustaría saber una de las abordajes para los abordajes anteriores en caso de lesión de la actividad vertebral que es lo más recomendable que nos podría hacer pues ya yo las recomendaciones sin embargo pues no todos estamos exentos en lo personal pues yo no he tenido esa experiencia pero bueno siempre uno le ruego a Dios sobre todo porque existen estas paraciones anatómicas en contra anteriores vertebrales este y si obviamente este hay mucha ahorro de recursos no en todas las unidades se hacen se hacen arteriografías este porque no a veces ni siquiera se tiene un recurso de hacerlo de hacerlo mediante el contraste o mucho menos solamente se limita a ciertos estudios para hacer el diagnóstico pero ya para entrar en detalle en cuanto a planificaciones muchas veces nos tenemos con esta limitación entonces ¿qué es lo que lo que podría aportar para este tipo de complicaciones? pues sí bueno es una complicación como decimos catastrófica y que no se le desea a nadie que uno realmente nunca piensa tener de las cosas que yo he aprendido después de la complicación que tuve que afortunadamente la paciente sobrevivió fue retomar una de las de las recomendaciones de Daniel Riu que justamente en un curso nos decía lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la ropa interior limpia primero es estar tranquilo es un sangrado increíblemente profuso no hay aspirador que alcance ese sangrado dicen paso número dos después de estar tranquilo es pensar que acaba de hacer uno es un sangrado que no es que lo hice ahorita y dentro de 5 o 6 segundos empieza a sangrar sangrar inmediato entonces el argumento de él es no vas a ver de dónde viene el sangrado entonces a ciegas y a través del charco de sangre vas a tener que tratar de taponar eso con gefama o con cera o con el dedo y taponar hasta que baje la intensidad del sangrado y puedas ubicarlo un poquito más en la literatura está descrito hay gente que se va a un nivel abajo busca la arteria y la liga yo con mi experiencia creo que eso es prácticamente imposible por la velocidad y la cantidad de sangrado que hay y buscar el sangrado tratar de localizarlo por condición directa creo que es imposible creo que las recomendaciones eso fue lo que yo hice en mi caso tratar de taponar con cera donde acababa yo de morder con la pieza de Kerr y ya está ya que tuve la lesión dije bueno vamos a aprender de esto y qué hacer para evitarla lo primero es buscar intencionadamente la arteria vertebral en cada corte de cada disco o de cada cuerpo vertebral que voy a quitar se va a hacer una corporectomía pedir cortes a nivel del cuerpo para ver que no haya ningún aneurisma de la vertebral o alguna aberración anatómica al menos en el agujero vertebral como tal ya si no tenemos ninguna normalidad anatómica podemos seguir las líneas y las marcas anatómicas óseas normales y no excederse sobre todo en el undercuting que a mí me gusta mucho hacer un corte trapezoidal trapezoidal abajo en la parte hacer un corte vertical en las corporectomías y seguir un corte trapezoidal abajo para descomprimir mejor no usar del undercuting para no tener riesgo de acercarse de manera inadvertida de la vertebral entonces buscarla de manera intencionada antes de la cirugía y si se llega a presentar un sangrado apodarlo con CER y con GELFUAM sin intentar revisión directa nada más eso porque no hay mucho más que hacer avisarle a toda anestesiología para que nos sirva a bajar un poquito la presión arterial para que el sangrado sea menos y nos permita ver un poquito nada más muy bien muchas gracias alguna pregunta de nuestro auditorio hacia alguno de los ponentes buenas noches es una pregunta para la doctora de la condición de Estorado me llama la atención que la verdad que hizo es justo de ser preta que uno normalmente yo lo que he logrado son de los tres segmentos pero voy a preguntarle si hoy en dos dos lugares en dos en un no incluye nada con Pé tu tu incisión va a lo largo de toda el el borde del músculo esternocleidomastoide entonces si te vas por ahí llegas hasta el esternón tienes que hacer una sola incisión y de ahí puedes abordar todo a mí me gusta hacer la incisión un poquito más vertical porque en la parte alta tienes que traccionar más los tejidos hacia la parte medial y por eso me gusta hacer esa variación pero no necesitas hacer más que una sola incisión y esa esa anatomía que te te permite abordar con esa oblicuidad cualquier parte hasta llegar a T1 como mencionaba el doctor inicialmente el doctor Moeno casi puedes llegar hasta T2 sin problema obviamente las estructuras son son distintas la 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 vasculatura este el conducto torácico el laringeo recurrente entonces dependiendo del nivel que vas a abordar pues es el cuidado que debes tener con ciertas estructuras pero sin problema y de hecho lo que comentaba él también si vas a hacer un abordaje transversal porque crees que estéticamente va a quedar mejor porque vas a trabajar un nivel nada más pero a lo mejor tienes alguna complicación o tus manos son muy jóvenes y te equivocaste de nivel pues un abordaje transverso te complica bastante el hacer correcciones en el momento entonces tu incisión oblicua te ayuda a irte hasta arriba hasta abajo lo que necesites no sé si respondí tu pregunta no si en la perspectiva muchas veces es mucho más fácil entender que pero pasó mal y le hice preguntar para tratar tales de evitar la aplicación en psicosis algo que hubiese hecho diferente algo que hubiera hecho diferente no operar creo que desde el principio antes de pensar en el en el abordaje en el abordaje posterior en la cirugía inicial la primaria me parece que por querer proteger un constructo tan largo la placa abusé de la longitud de la placa yo creo que con las cajas autobloqueadas abajo hubiera sido suficiente y poner la placa nada más para proteger la malla quizá eso me hubiera dado la oportunidad de darle más tiempo aunque la calidad de hueso no era la óptima pero darle más tiempo a la consolidación para que no tuviéramos ese problema a lo mejor si se aflojaba en un momento dado la placa ya tuviéramos consolidada la la artrodesis de la malla y este y nos hubiéramos evitado muchas más cosas ¿no? Poner la la instrumentación posterior prácticamente en la posición en la que estaba ya ya no recuperar prácticamente la la lordosis que se había ganado en la cirugía primaria porque me pareció que era tener que invadir un poco más las estructuras posteriores hacer osteotomías que ponían más en riesgo y el paciente estaba íntegro lo que quería era evitar que siguiera desanclándose la parte anterior entonces que ya no tuviera tensión que ya no no tuviera carga y este y evitar que se que se desanclara esa era mi intención de nada yo también el tiempo nos nos consume un poquito este vamos a poner atención a los a la gente que está vía remota y bueno la hay unas preguntas que me hacían de forma dirigida es en cuestión del caso clínico que se presentó o que presente en este caso bueno hay la pregunta dirigida en cuanto a la presentación del caso clínico este había dicho en cuestión de lo que es la extensión de la instrumentación de un paciente que presentó un segmento adyacente desde un principio por una fusión de L4 L5 y si en ese sentido este aplicando eso yo con base a lo que son los parámetros que pueden propiciar a una degeneración de segmento adyacente y incluso ya lo que es a la enfermedad como tal tomar en cuenta muy es muy precisa que el constructo si es que se lleva se quiere tomar en cuenta la extensión de este mismo siempre tener como preceptos que se debe dar la lordose fisiológica en un momento o si es lumbar y la lordose fisiológica se debe lograr ya sea mediante estotomías con base en la configuración del mismo constructo y sobre todo la colocación de los torneos que deben ser lo más posible lejos o alejados de lo que son las plataformas superiores puesto que está descrito que si existe 5 milímetros o menos sobre las plataformas superiores es muy seguro que este va a sufrir un se va a sufrir un cutout se va a ir hacia lo que es el espacio interdiscal entonces hay que tener muy en cuenta eso el caso clínico que presenté va muy encaminado por eso es muy seguro que de acuerdo al seguimiento pueda presentar una degeneración de segmento adyacente y eso ya se está viendo el desanclaje de los tornillos a nivel del constructo superior sin embargo bueno aquí la cuestión es esa de que si para evitar este tipo de situaciones respetar las curvas normales fisiológicas respetar el penance sacital que es lo más importante en cuestión de evitar o tratar de retrasar lo más que se pueda la enfermedad y la degeneración del segmento adyacente bueno como tal les doy las gracias al auditorio y también la gente que se conectó vía remota a nombre del doctor García Pinto presidente del colegio y también a nombre del doctor García Suárez muchas gracias por su atención y buenas noches y gracias también a los ponentes gracias y y y y